Del 24 al 26 de octubre se celebró en La Habana la edición 40 del concurso Caracol, el evento más antiguo de su tipo que organiza la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En un encuentro con los jurados del certamen que tuvo por sede la Sala Caracol de la UNIAC, Rosalía Arnaz, presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, resaltó que esta vez la cantidad de obras inscritas al certamen duplicó la de años anteriores. El gran premio de radio lo recibieron Héctor Francisco Armas y Maidel Rodríguez Valdés y en cine Ángel Alderete, Jorge Campanería y Mirta González fueron los merecedores de ese lauro. Mientras por la televisión el gran premio fue otorgado a Francisco Leiva y Omar Ali. El locutor Lázaro Luis Lorenzo fue otro de los galardonados en el concurso Caracol 2018.